En el norte llueve, en ocasiones con una fuerza capaz de borrarlo todo. Gota a gota, los recuerdos se van diluyendo y la memoria falla. Pero lo que sucedió el 30 de enero de 2014 en Santander no debe olvidarse nunca, aunque caiga otro diluvio universal, aunque pasen 100 años. Ese día llovió, no paró de llover, el cielo se abrió para decir basta a una injusticia y las lágrimas terminaron mezclándose con la lluvia sobre el césped del sardinero. Esta historia arrancó un lunes. En una semana iba a cambiar radicalmente la pésima situación del Real Racing Club y se iba a abrir un boquete en el fútbol cada vez más negocio y menos sentimiento. Ese día la plantilla del Racing anunciaba que no iba a jugar el jueves el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, sino dimitía el Consejo de Administración. Se lanzaba un órdago para poner fin al secuestro de una entidad centenaria, que es mucho más que una sociedad anónima deportiva. Como ya es conocido a través de los medios de comunicación, se nos adeudan salarios desde hace varios meses, pese a las promesas reiteradas de pago llevadas a cabo por el presidente. Tales impagos y incumplimientos han dado lugar a que se cree una difícil situación económica para varios integrantes de la plantilla. Las recientes salidas de jugadores han disminuido el potencial del equipo, mermando con ello las posibilidades deportivas del mismo. Por unanimidad, la plantilla profesional haya adoptado la decisión de solicitar la inmediata dimisión del presidente y del resto del Consejo de Administración. En el caso de que dicha dimisión no se lleve a cabo en las próximas horas, la plantilla anuncia su voluntad irrevocable de no disputar el próximo encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey. Esta decisión adoptada en circunstancias críticas para nosotros y para nuestro club, esperamos sea entendida y respaldada por toda la afición racinguista, a la que queremos hacer llegar todo nuestro respeto y agradecimiento. El Racing militaba en la tercera categoría del fútbol español después de dos descensos consecutivos y una penosa gestión deportiva, pero en la Copa del Rey se había producido el milagro. Los cántabros habían derrotado al Hospitalet, Leganés o a un Sevilla que terminaría ganando esa temporada a la Europa League y al Almería, también conjunto de Primera División. Un equipo agonizante y sin cobrar, se había plantado en los cuartos de final de la Copa del Rey. Ellos mismos se definían como un grupo de amigos, una familia, hermanos hasta la muerte. Un vestuario sólido y unido ante las adversidades. El sueño de eliminar a la Real Sociedad y alcanzar las semifinales era eso, un sueño. Pero nadie quería despertarse. Antes de viajar a San Sebastián, todo era buen humor. Hola, soy David Miguel, jugador del Racing y aquí os voy a presentar a cuatro compañeros que vamos a intentar mañana dar la sorpresa otra vez después de este año que llevamos. La verdad, deportivamente maravilloso. El primero, Dani Sotres, junto a Mario, los dos porteros del Racing, son los que nos tienen que mantener la portería a cero, aparte de todos nuestros compañeros, pero yo creo que son los dos baluartes. Para mí, bajo palos, incluso como porteros son excelentes. Yo creo que en segunda incluso no tienen los porteros que tenemos nosotros en el Racing y la verdad que nos sentimos muy afortunados de tenerlos a los dos con nosotros. Luego, en defensa, tenemos a Oriol, gran persona, un hombre de la casa, siente los colores, bueno, como muchos, y la verdad que es uno de los hombres importantes para nosotros también. Sabe lo que es el Racing, sabe lo que es el escudo y bueno, también estamos muy orgullosos de tenerlos en nuestra plantilla. Luego yo creo que, ahora voy a presentar al hombre del año, yo creo que por cuatro votaciones no ha sacado el Balón de Oro, la verdad que no ha tenido el apoyo de mucha gente. Nuestro sí que lo hemos votado, pero bueno, por cuatro votitos ahí estuvo peleando hasta el último momento. Allí perdieron 3 a 1. La eliminatoria seguía abierta, pero el sueño se había roto. No fue un problema de impagos, desgraciadamente habituales en el fútbol español. Los dirigentes que manejaban al Racing no solo no habían puesto un euro, sino que se habían llevado todo lo posible. Estudados en un delincuente internacional como Alisayet, demoliendo el club hasta su desaparición. Se habían marchado con Eidan y Sotres y esa misma semana ultimaban la venta de Juanpe y Saúl para dejar a la plantilla profesional en cuadro. Agustín y Nieto habían preferido irse por no poder aguantar más sin cobrar. Al portero del filial, Omar Diaby, le habían abonado solamente un mes de su salario. No pagaron el alquiler de su piso, tal y como lo habían prometido, y terminó en la calle. Y alquilamos el piso y el Racing, o sea, los que nos mandaron ahí, pagaron el primer mes y la fianza. Y nosotros, sabiendo que el Racing se hacía cargo de los gastos y todo, estábamos tranquilos. Hasta el mes de octubre, que nos llamó la dueña, parecieron que teníamos que dejar el piso porque no se hacían más cargo de los pagos del alquiler. Decidimos hablar con la directiva para darnos una explicación. Fuimos ahí, en la oficina, y ahí no nos decían nada. Cada vez que íbamos, nos sacaban una película nueva. Hasta hace poco que fui de vacaciones a Francia, cuando volví, el día justo en volver, me llamó la dueña del piso para decirme que tenía que dejar el piso. Pues desde ahí dejé el piso, vine en las instalaciones, me metí y el primer día que estuve en las instalaciones tuve que dormir en el sofá, o sea, el sofá que había ahí en el salón grande. Su historia era solo un ejemplo de lo que estaba sucediendo en el Racing. La desvergüenza de Ángel Lavín, presidente entonces, no tenía límites. Desde las veces que he ido yo, ni una vez me ha recibido. Se ha ido varias veces a verle y me han dicho que no estaba, pero veía el coche suyo aparcado. Hasta varias veces fui con un compañero mío, que es de Camerún, que nos sentamos en la puerta de las oficinas esperándole y no salió. Estuvimos ahí desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, no salió. Y no nos les sirvió ni nada. Pues varias veces que he saltado, como las instalaciones están al lado de la Policía Nacional, pues varias veces me han parado. Tuvieron que salir corriendo pensando que igual era un ladrón, que oye, ¿qué haces tú? Y dicen, no, pero es que yo vivo aquí en las instalaciones, pero si vives ahí tienes que tener unas llaves para poder meterte, pero yo lo tengo. Ahora mismo si digo que dejo a Racing, pues es una muy mala imagen mía que dejo, porque tengo a unos compañeros que lo están pasando tan mal como yo. Tengo a un portugués que está conmigo, a un camerunés, pero lo están pasando mal como yo. Pero lo que tengo que hacer y hacer lo mismo que está haciendo la afición es luchar, luchar, luchar y a ver si eso se acaba ya de una vez. El joven guardameta de Mali había sido abandonado a su suerte, sin ningún escrúpulo. En el club nadie quería saber nada, pero el presidente y sus secuaces seguían quemando la tarjeta de crédito de la institución, con comidas y viajes de lujo, mientras los niños de las categorías inferiores no tenían balones y Omar dormía en un colchón. El somiel, o sea, el somiel de la cama está desosado. Y el colchón, es un colchón que el muelle me... O sea, cuando duermes, el día siguiente te levantas, pues tengo la espalda destrozada, porque yo soy un porteo y con la espalda, si me duele ya no puedo hacer nada. Y el fisio me dijo de hacer todo lo posible para poder encontrar un colchón en buenas condiciones, pero es que de momento yo no puedo permitir comprar un colchón porque ni tengo para comer. El planta seguía adelante, había motivos de sobra. Si no hacemos esto, morimos. La afición, la ciudad, la región... La plantilla y el cuerpo técnico encontraron el respaldo de todos. No había vuelta atrás. Llegó la noche del 30 de enero y seguía lloviendo en Santander. Todo el mundo sabía que no iba a haber partido, era casi seguro, daba igual. Miles de personas se agolparon en los aledaños del estadio. Había que animar, apoyar aquel gesto. Una revuelta popular. Poner freno a un grupo de desalmados que tenían secuestrado un club centenario, sin haber puesto un euro y lo que es peor, lo habían desmantelado. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Eso, y que se marchen a tambor por culo. Y no queremos chorritos ni políticos aquí. El ritual fue el mismo que el de todos los encuentros. Los equipos salieron a reconocer el césped y a calentar. Todo era igual, todo era diferente. Todos estaban pendientes de los teléfonos móviles y se palpaba la tensión de una gran final con mucho en juego. Los jugadores de la Real Sociedad seguían sus propias costumbres, con una curiosa apuesta que consiste en acertar con el balón en el poste, chutando desde la zona de los banquillos. Nada cambió, no hubo milagro de última hora. Ángel Lavin, alias Harry, no quería soltar su juguete. Mentalmente el Racing tampoco estaba para disputar un partido de esta exigencia, actúr rival de Primera División. Buenas noches desde el Sardinero. Al final los jugadores del Racing han cumplido lo prometido y la Real se clasifica para semifinales de la Copa sin disputar el partido de vuelta. No va a haber partido, no ha habido novedades. Ángel Lavin, alias Harry, el presidente del Racing, no ha dimitido. Tampoco ha habido buenas noticias por la otra parte. Ese administrador judicial holandés no ha conseguido arreglar con los jueces de Cantabria la situación del Racing, así que no hay encuentro y mañana en la Junta General de Accionistas es posible que sí haya novedades. De momento no va a haber partido de Copa del Rey entre el Racing y la Real Sociedad. Apenas hubo unos segundos de juego, un peloteo intrascendente. Un equipo en comunión con su afición, una ciudad, un país. Todo el mundo era consciente de que aquello era un pequeño paso para el Racing y un gran salto para recuperar la dignidad en un deporte que había dejado de serlo, para convertirse en un negocio. Había una mezcla de sentimientos, de tristeza por no poder jugar, por ver que teníamos que hacer lo que habíamos reivindicado. Era una pena, ¿no? Además era un partido muy importante para todos. Y por otra parte mucha emoción por el apoyo de la gente, el ver que nuestro gesto dignificaba al fútbol y al deporte. Pero viéndolo ahora pasado y como ha estado, creo que ha sido una actitud fenomenal la que tuvieron los jugadores. Desde aquí, bueno, mi más sincero respeto para ellos, porque estuvieron fuertes y se mantuvieron en último momento con esa decisión. No pedían dinero, no pedían ninguna cosa, solo pedían que se marchasen una gente y que dejen trabajar a otros a ver si es posible que hagan las cosas mejor, sencillamente. El jueves ha habido mucha tensión, muchas llamadas de vais a jugar, muchas entrevistas, pero bueno, nosotros el lunes adoptamos la posición de que no íbamos a jugar si no dimitían, el equipo lo tenía claro y bueno, el jueves ya solo fue hacer lo que habíamos hablado todos desde el lunes. Es que yo creo que era lo último que faltaba ya para de verdad ir todos en la misma dirección y que se diese cuenta, no ya Cantabria, que queríamos que se marcharan, que es todo el mundo del fútbol, en cualquier otra ciudad, si les pasa esto yo estaría con ellos y lo entendería. Es que es muy lamentable tener que aguantar siempre lo que ha aguantado la afición, las provocaciones, los ochornos y que le daban la vuelta, que siempre parecía que era la afición la que provocaba y no era así, era al revés. Es que sufrían vejaciones cuando venían al campo, bueno, les hacían de todo. Entonces eso te va haciendo poco a poco cabrearte y te cabreas de verdad con el palco o con los que están al lado del presidente porque, claro, cuando se ponen al lado, muchos no lo quieren ver ya como una cosa de racingismo, sino como que están al lado del presidente y nunca es así. Pero bueno, son cosas que tienen que pasar y la afición del racing yo creo que tardó mucho en estallar, en abordar muchas veces el palco porque eran provocados constantemente. Bueno, era uno de los partidos, yo lo que dije fue que era uno de los partidos más importantes que nos había tocado jugar a muchos de los que estamos aquí, son cuartos de final de Copa del Rey y hay muchos chavales que no pudieron ni siquiera jugar en segunda o en primera y bueno, era un partido muy importante y desde luego los que primero queríamos jugar ese partido éramos nosotros, sin ninguna duda, pero sabíamos que el otro estaba por encima. La unión era cada vez mayor, estas situaciones acaban uniendo más a los grupos y bueno, este equipo además a nivel humano fue creciendo en ese aspecto desde que empezó la temporada y tuvimos la suerte de que cada vez se unió más y bueno, veíamos cosas que se estaba deshaciendo el equipo y no nos parecía justo y llegó un momento que tuvimos un límite. Hombre, yo no tengo Twitter por ejemplo, pero todos los del equipo, tenemos un grupo ahí del equipo y lo iban comentando y la verdad es que se me caían las lágrimas, llevo toda la vida jugando aquí y ya no por mí, veo gente en el equipo que lo está pasando muy mal también y me alegro muchísimo por ellos. Bueno, había una mezcla de sentimientos, de tristeza por no poder jugar, por ver que teníamos que hacer lo que habíamos reivindicado, era una pena, además era un partido muy importante para todos, y por otra parte mucha emoción por el apoyo de la gente, el ver que nuestro gesto dignificaba al fútbol y al deporte y bueno, una mezcla de sentimientos y de mucha tensión, los días previos fueron muy tensos porque sabíamos que era una decisión muy difícil. Al día siguiente desayunábamos con dos de los héroes del vestuario, David Miguelez y Javi Soria. Allí veían por primera vez las imágenes del encuentro que nunca jugaron, del no partido, del no partido más importante de la historia, de un plante que cambió la trayectoria de un club y que otorgaba dignidad a un fútbol español incontrolado por los impagos y la corrupción. Aquel Racing éramos todos. Muy emocionantes, el estar ahí dentro y vivir todo lo que hemos vivido, la verdad que es difícil de explicar. El momento que nos juntamos, bueno, no sé si estaba preparado lo que íbamos a hacer, pero a partir de ahí ya fueron todo emociones, fueron sentimientos, y la verdad que estamos muy orgullosos todos de lo que hemos hecho y esperemos que valga para algo. David, cuéntanos un poco, antes de salir en el vestuario, qué es lo que habéis hablado, cómo lo habéis preparado esto. Bueno, la verdad que como dice Miguel, la verdad que el inicio sí que lo teníamos preparado porque teníamos pensado juntarnos, estar todos juntos en un momento tan importante para nosotros y bueno, después todos fueron, pues como ha dicho él, sentimientos que llevamos dentro, pues de juntarnos todos juntos, de estar unidos, y yo creo que se ve claramente que somos todos una piña, que quedamos todos a una y que bueno, que en estos momentos tan difíciles es un equipo. Luego fue casi la celebración de un título, ¿no? Sí, hombre, yo creo que requería eso, nosotros, quizás la gente que no está aquí o no lo está viviendo, no sabe lo que es, pero hay gente aquí que merece mucho la pena, teníamos que hacer esto porque si no era una decisión que teníamos que tomar drástica y yo creo que estamos teniendo el apoyo de todo el mundo, y bueno, esperemos que valga para algo. Estábamos contentos porque la afición está en todo momento con nosotros y nosotros se lo queríamos transmitir porque bueno, yo creo que esto también es para ellos, para todo Santander, todo Cantabria y sobre todo el fútbol español porque yo creo que momentos así, pues te salen de dentro y yo creo que esto tiene que llegar a todo España y a todo el mundo para que de una manera u otra se terminen todos los problemas que hay fuera de los deportivos. Te veíamos ahí casi casi a punto de llorar o llorando. Sí, yo es que soy sentimental para estas cosas. La verdad que lo pasé fatal, macho, porque aparte que mis compañeros y todo lo que nos rodea merece la pena, el estar ahí metido y ver a la gente, las caras que he visto yo, eso yo creo que a nosotros no se nos va a olvidar porque sabemos muy bien lo que significa para la gente de Santander, de Cantabria, bueno, para los raciunguistas, lo que nos llevamos a nuestras espaldas, al final somos los responsables ahí y lo que hemos visto, las caras de emociones, eso ya te digo que no se va a olvidar en la vida. Me quedo con estos momentos, el momento que el árbitro suspende el partido y toda la afición se pone en pie y empieza a aplaudir, empieza a animarnos y bueno, pues la unión que tenemos en el equipo y sobre todo con la afición que somos, vamos, es un orgullo tener esta afición, esta gente que nos apoya desde dentro, desde fuera y desde todos los sitios. La prensa nacional e internacional recogía en sus portadas una hazaña que nada tenía que ver con los goles y los regates. Diarios generalistas o deportivos, medios de Rusia o de Estados Unidos, en todo el mundo se contaba lo que habían hecho los jugadores del Racing de Santander, un club que militaba en la tercera categoría del fútbol español, el país campeón del mundo. Que ha salido en todo el mundo, para nosotros es un orgullo, es una pena también, hay que entender que para nosotros era una oportunidad tremenda jugar un partido de vuelta de cuartos de final, pero yo creo que merecía la pena hacer esto y sacrificar la copa y bueno, esperemos que tenga resultados positivos. Son recuerdos por un lado bonitos y por otro lado son un poco tristes, porque ver la situación en la que nos encontramos y vernos en portadas, en fotos que son recuerdos que al final son negativos, yo creo que son tristes y a la vez esa tristeza se vuelve en alegría si al final todo se cumple. Va más allá del pago de nóminas, estamos hablando de revolución ciudadana, de abusos contra el fútbol, yo creo que eso era lo que queríamos, que no engañen ya a los trabajadores, es nuestra meta y que específicamente en este caso que el Racing cambie. Son momentos en los que espero no volver a estar, en los que esperemos que no vuelvan a suceder estas cosas y que por lo menos nos hayan visto como que lo que queremos, lo que queremos es la justicia, que sea justicia con todo, con los trabajadores, con el mundo del fútbol, con el mundo del trabajador y que se cumplan las cosas que se dicen. Nadie debería darnos la espalda porque estamos hablando de unas cosas, aparte del hecho de que nosotros nos estemos cobrando, estamos hablando de algo más allá, que es que nos engañen y engañen a los trabajadores. Nosotros también representamos a la gente que no salta al campo, a los trabajadores que hay por fuera. Nosotros estamos muy agradecidos de que aparte de los racingistas, la gente de fuera también nos esté mostrando este apoyo. Me han llamado hasta de Grecia, un hombre traduciendo, la verdad que ha sido una cosa de loco, porque te ves en un momento, en una situación en la que todo el mundo te mira, en la que te ha visto, en la que muchos momentos se ven reflejados y la verdad que es un orgullo también ver esos momentos. El apoyo es general de todo el mundo, eso hace también que nos haya hecho tener tanta fuerza para hacer todo esto. Lo único que nosotros queríamos con esta situación era que se solucione todo, porque nosotros queremos que el trabajador cobre, que se vea que el mes que cumpla de trabajar se le vea remunerado con sus pagos y nosotros hemos sacrificado el deporte para que todo el mundo vea que no solo está el deporte, sino la persona. Las redes sociales fueron un hervidero por el gesto del racing en un partido de Copa que quedará para la historia. Sí, la verdad que ha habido tuits que son gente que tiene un nombre no español, sino mundial, que nos ha llegado bastante. Y sobre todo hay uno de Pepe Reina que yo creo que, lo hice claramente, que el fútbol merece momentos así. Y bueno, pues esperemos que todo lo que hemos hecho, la verdad que merezca la pena. Fue mucho más que no jugar por impagos o una huelga. Era una cuestión de honor, de decir basta a la corrupción. Era celebrar un título no dejándose ganar. Y de todo lo que ha movido todo esto, lo que decías antes de que no solo por impagos, sino por estabilidad, porque esto pasa en más sitios. Y bueno, al final nosotros hemos sido los precursores de todo esto. No, hemos dado el paso porque aquí había una situación límite. Y ante el vestuario que tenemos, que la verdad que está muy unido, no hemos dudado nunca en hacer lo que se ha visto ayer. Tenemos que tomar una decisión. Yo creo que ha sido para bien para todos. Y bueno, estamos muy orgullosos de ellos. Y bueno, esperemos que se fueran chorizos. Ya a partir de hoy no haga falta decirlo. A esa misma hora en la que desayunaban Miguelez y Javi Soria, muy cerca de esa cafetería, en los bajos de los campos de espor del Sardinero, se iba a celebrar una junta general de accionistas muy especial. Tres años y un día después de la aparición de Alisa Yed, el Real Racing Club caminaba hacia su libertad. Miles de personas estuvieron allí. Un autojudicial, tensiones, nervios, incertidumbres y hasta un intento inútil de desconvocar la junta por parte de Ángel Lavín, el títere de Francisco Pernía y su oscura trama. ¿La junta se va a celebrar aquí, en los campos de espor del Sardinero? Sí, yo creo que sí. Es el domicilio social del club, es donde procede, donde está convocada, porque no hay desconvocatoria, por mucho que el iluminado de turno haya decidido ayer hacer un comunicado que lo diré Pís y la cabeza, pero vamos, a no estar desconvocada hay que celebrarla. Y aquí están los máximos de accionistas y por tanto no tiene por qué haber problemas porque hay cuándo un desierto para celebrarla. Bueno, esperando a que llegue el mandato del juez y que podamos abrir la puerta y empezar la junta. O por lo menos que empiecen a entrar la gente para celebrar la junta. ¿Esperamos que sea un gran día hoy para el racinquismo? Hombre, yo creo que ya lo es, mira. Con toda la gente que hay aquí, esperando que se solucione esto y que se marchen, pues yo creo que es un gran día para el racinquismo. ¿Se ve la luz ya? Yo creo que sí, que se empieza a ver ahora la luz. Muchas gracias. Lo que falta es que se vea bien de todo. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Un liquidador de sociedades holandés, casi con nombre de la Guerra de las Galaxias, o Nur Arslan, se convertía en el personaje más fotografiado de la junta, aunque su relevancia era menor. Una firma, un secundario, le acompañaba a José Gabriel Saiz de la Maza, guiándole en aquel caos, pero ese es otro cuento sin final. Por fin, aquella asamblea que ha pasado a la historia del club, como la Junta de la Liberación, pudo comenzar para devolver dignidad a una situación incomprensible, que incluso estará años en los tribunales. La Ley de Sociedad de Capital, a falta de presidente y secretario de la Mesa, permite y faculta a la Junta para el nombramiento de un presidente y un secretario de la Junta. Existiendo un cuoro insuficiente, se considera válidamente constituida la Junta y, por tanto, se comienza con el orden del día. Le traslado la palabra al presidente. Bueno, declaro formalmente constituida la Junta General de Accionistas de la Junta. Se plantea el cese del Consejo de Administración de la Sociedad Real Racing. Abrazos, lágrimas y el convencimiento de que el Racing era de nuevo libre, aunque no faltaron dudas, protestas y discusiones. Todos tenemos un empleo por el bien de la Junta. Es un consejo de personas que van a ayudar a entrar en esta crisis. Ayudemos todos, ¿de acuerdo? Ya sé que hay unes inocentes, habrá gente que caiga mal, que caiga bien, pero por favor, por favor, la Junta dejaba paso al fútbol, porque el domingo 2 de febrero el Racing volvía a jugar. Esta vez no había plante, había que ganar a la cultural leonesa, seguir respirando, porque el club había estado a punto de morir y todavía estaba en coma. Miles de personas hicieron cola para conseguir una entrada. Los hijos pródigos regresaban a casa tras el secuestro del club. ¿Tienes aquí casi como una hora de cola? Sí, tenemos un ratito de cola, sí. Pero bueno, merece la pena, por fin. Estamos libres, ¿no? No esperaba esto, ¿no? A los que estaban no les va a echar de menos nadie hoy. No, nadie, no creo que nadie. Yo creo que esto les tiene que servir para que se den cuenta de lo poco que les querían, ¿no? El presidente no te das cuenta hasta que te nombra, ¿no? Hasta ese momento nunca dices, bueno, voy a ser el presidente. Pero sí que tuve claro que ellos no iban a estar y que íbamos a ver o iba a haber un nuevo consejo cuando el juez dijo que se celebraba. Porque intentaron anularla por todos los medios, no pudieron y entonces ahí ya me di cuenta que, bueno, que habíamos triunfado. ¿Quién iba a ser presidente? Bueno, pues luego se nombraría y bienvenido, ¿no? Pero lo importante era que no la anulasen porque eso era síntoma de que acababa el ciclo de los que no queríamos que estuviesen aquí sentados. Es que no encontrábamos el resquicio para forzarles a marcharse porque irse no se iban a marchar por las buenas y, de hecho, estuvieron intentándolo hasta el final. Hombre, a partir de ahora, pues mira, a trabajar. La verdad es que no nos ha dado tiempo mucho porque teníamos el partido, había que tocar muchos temas, pues el cuidado del campo, limpiar las gradas, la seguridad. Pues eso es lo que hemos estado prácticamente ayer y hoy por la mañana, ¿no?, y preocupados en llenar el campo. Abrir el estadio fue un milagro y solamente fue posible gracias a la labor de unas decenas de voluntarios. No había ni papel para las entradas, ni tóner para las impresoras. Porque el de hoy se ha llevado hasta el papel. Y así ha sido todo, que no hay folios, que hace falta gente para aquí y la gente... Y aquí ayudando desde las 10 de la mañana hasta que empiece el partido. Hoy el Racing parece una ONG, pero una ONG preciosa, ¿no? No, hombre, estos son como los clubes de tercera división, que aquí arrima el hombro de todo el mundo. Y si hay que ir a limpiar, pues ya lo hemos dicho, a limpiar y ayudar a lo que sea. Ahora es cuando empieza el resurgir y hay que empezar desde cero. No, nos hemos quedado sin nada, sin papel de impresora, nada. O sea, nos hemos quedado sin nada. No esperábamos a este nivel. O sea, imposible este nivel. Los voluntarios hacían de todo, como ayudar a mantener el orden en las largas filas que se agolpaban en las taquillas o vender bufandas para recaudar dinero y poder pagar a los árbitros. Perdona, siguiente por aquí, por favor. Sí, como no hay muchos empleados de momento en el club, pues alguien tiene que hacerlo. Y bueno, los peñistas nos hemos ofrecido voluntarios tanto a colaborar en las taquillas como a organizar la cola, como a lo que haga falta. A gusto ayudar en el día de la liberación del Racing, ¿no? Por supuesto, es un honor para nosotros. Lo mismo que hemos estado para animar, ahora que estamos, como se dice, en Comida Guerra, hemos conseguido la liberación, hay que ayudar a lo que haga falta. La ilusión de ver al Racing Libre, eso hay que trabajar horas y horas gratis para intentar que el club vuelva a recuperar su auge y sin deudas. No nos han dejado nada, ni bolis, con eso te digo todo, ni para pagar al árbitro teníamos. Los empleados que quedaban llegaban sin cobrar más de medio año, mientras el presidente Ángel Lavín utilizaba la tarjeta de crédito del club para sus caprichos, que nada tenían que ver con la institución. Pero ahora, todo había cambiado. Un día de locura, ¿no? ¡Uh! Horroroso, esto es horroroso. Pero bueno, que vamos a... A ver, ¿qué es lo que me haces? Si va para bien, si va para bien. Pero ya ha podido ser siempre, ¿no? Ya, ya. Esto haría falta ya de ahora en adelante. Eso lo tenéis que hacer vosotros, nosotros estamos aquí para ayudarles, para trabajar, nosotros trabajar, y ustedes para que se diviertan. Pero es que los infecciosos que había no te dejaban acudir a ver esto. Ya lo sé, ¿y qué vamos a hacer nosotros? El palco vacío hace unos pocos días estuvo esta vez lleno hasta la bandera. Y las máximas autoridades políticas respaldaron al nuevo Consejo de Administración. Había sido un escándalo dejar al frente del club aquellos personajes que nada representaban al racinguismo. De Santander hasta Matapurquera, desde Castor de Ares hasta Unquera, aunque sople suro, aunque llueva, que bien te sientan tus cien primaveras. Oh, 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 oh Si digo que te quiero, no te miento, ser verde y blanco es más que un sentimiento. ¡Oh, amor, aquí vamos! ¡Oh, amor, aquí vamos! ¡Qué ganamos! ¡Oh, amor, aquí vamos! ¡Oh, amor, aquí vamos! ¡Oh, amor, aquí vamos! Y parecía que todo había sido una pesadilla tenebrosa. ¡Oh, amor, aquí vamos! ¡Oh, amor, aquí vamos! ¡Oh, amor, aquí vamos! Impresionante, ¿no? ¡Buah, cómo cambia la historia, macho! Se veía venir, la afición responde, ya vamos ganando 1-0. Es otra cosa totalmente distinta. Mira, con 15.000 personas aquí dentro, planteando la fuente de cacho, es una hostia. ¿Contento estás? Sí, muy contento. En apenas una semana el Racing había virado en redondo su rumbo a la deriva. Ya no se caía en picado hacia el infierno de la desaparición y ahora se escalaba peldaño a peldaño y con mucho sufrimiento para asomar la cabeza. La pesadilla parecía que había terminado. ¡Adiós, purgatorio! El famoso cántico del fuera chorizos no debería volver a sonar nunca. La lección estaba aprendida. No más pietermans, no más alís. No más fútbol negocio para unos pocos. Con los sentimientos de esta institución no se juega. La solidaridad del fútbol español, de la sociedad en general, incluso las muestras de afecto desde otros países, fueron afirmadoras. Sí, claro. Nuestros propios compañeros. Yo creo que todos los que estamos en esta situación, entrenadores o jugadores, saben que era un paso muy difícil. Y bueno, había que echarle valor y por eso esa solidaridad más a nosotros nos llega muy de cerca porque ellos comprenden mejor que nadie esa situación. Pero todo ese apoyo desapareció pocos meses después. La Federación Española finalmente no indultó al Racing, algo totalmente inexplicable. El equipo verde y blanco quedó excluido de la siguiente edición de esta competición. Daba lo mismo, había merecido la pena. Se había actuado de manera correcta. Pero bueno, creo que todo cantable afirmaría no jugar la Copa 10 años porque pasará lo que ha pasado. Creo que secundario, creo que con el tiempo se luchará y seguro que ceden, ojalá, y podamos jugar el año que viene. Pero si no, creo que aún así es un gran premio. Aquel Racing, el Racing de los cojones, como le votizó su afición, logró el ascenso a segunda división. Hubiesen logrado todo aquello que se hubiesen propuesto. Incluso ganar un partido que se negaron a jugar. Chau, 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 chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!